En los cielos, en todo lo sabes, en todo lo ves, ¿por qué me abandonas en esta agonía? ¿Por qué no te acuerdas de hacerla volver? Se me fue una mañana temprano, me dijo hasta luego y un beso me dio, mas vino la noche, pasaron los días, los meses pasaron, pero no volvió. Padre nuestro, qué amarguras sentí ayer, cuando tuve la noticia que tenía otro querer. Padre nuestro, si un pecado es el amor, ¿para qué me hace sentido? Padre nuestro, si un pecado es el amor, ¿para qué me hace sentido? De este modo el corazón. Pero yo le perdono por su falta, y un solo reproche, si vuelve le haré. Igual yo la quiero, con todas mis ansias, con todas mis fuerzas, la perdonaré. Se me fue una mañana temprano, me dijo hasta luego y un beso me dio, mas vino la noche, pasaron los días, los meses pasaron, pero no volvió. Padre nuestro, qué amarguras sentí ayer, cuando tuve la noticia que tenía otro querer. Padre nuestro, si un pecado es el amor, ¿para qué me hace sentido? Ay, ¿para qué me hace sentido? Padre nuestro, si un pecado es el corazón.